Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Home en esta ocasión Y bueno pues en el día de hoy os voy a enseñar a como conseguir esos Pokémon misteriosos Sobre todo vamos a abrir por primera vez el Pokémon Home ya que están regalando un Pikachu por iniciar la aplicación Así que vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo Así que vamos a abrir la aplicación y a ver que me sale Como he dicho es la primera vez que la abrimos y sobre todo es para eso Es para que nos den ese objeto, a ver un segundito que no tengo sonido Eh, interfaz, vale, ya tenemos sonido, ahora si chavales Y hay que pulsar un botón, vale vamos a configurarlo todo ¿Te parece bien el idioma? Sí Y vamos a aceptar esas condiciones Ahora tiene que comprobar los datos Eh, si es cierto que yo podría Yo lo que podría hacer es Como tengo la Nintendo DS, tengo la 3DS Eh, podría pasar los distintos Pokémon Eh, al juego Lo que no sé yo es Pokémon Espada y Escudo ¿Cuántos Pokémon acepta? Como decían que no estaban incorporados todos Eh, pues eh, posiblemente Acepte Algunos y otros no, de momento no estoy usando Pokémon Como con un dispositivo móvil Vale, de acuerdo Perfecto Hay que, se puede sincronizar Ahora os voy a ir diciendo Eh, distintos tipos de cosillas Así que Vamos a ver Aquí tenemos al profesor Ahora sí que sí, muy bien ¿Quién soy yo? Soy un reputado estudioso de los Pokémon El único e inimitable Grano Un placer de conocerte Bien Y ahora ya hemos hecho el paripea al Grano Mi sueño es completar la Pokémon Es decir, registrar en ella todos los Pokémon que existen en este mundo Y bueno, mito Que es un sueño un poco decidir de lograr Si tiene la ayuda de nadie Vale, pues básicamente Tenemos que ayudarlo Pero no sé La gente vieja suele quedarse calva No, cada vez Él suele tener más pelo Pero bueno Él es especial Vamos a ver si nos dan ese Pikachu Creo que es japonés Vamos a iniciar la sesión Estamos conectados a internet Obviamente Y vamos a ver qué sale Vale Eh, Oli Me llamo Pobolín Y estoy aquí para ayudarte a navegar por Pokémon Home Cuando tengas alguna duda sobre cómo funciona Alguna opción o algún menú Te ayudaré encantado Ya verás que es facilísimo Vale Tenemos que pulsar menos para llamarlo Y demás Vale, perfecto Eh, para confirmar A, B, para volver atrás Vale, depositados Como podéis comprobar Eh, vamos a ver Vamos a volver hacia atrás Pokémon 1 Pokédes 1 Vamos a ver los Pokémon Vamos a ir al Pokémon Home Eh, quiero ver las cajas Sí Y quiero ver si realmente nos han dado Ese Pikachu Vale, aquí tenemos ese Pikachu Eh, japonés Vamos a ver sus estadísticas Eh, vista global Será aquí Vale Eh, datos Ahora Vale, aquí tenemos a Pikachu Es nombre japonés Mola Son Pokémon de evento Debería tener una Pokéball roja Que son las de evento Que tiene la normal Tiene impact trueno Látigo Egruñido Y ataque rápido Lo que ya no sé exactamente Es, eh Luego voy a hacer tutoriales De cómo conseguir Pikachu Consul y demás Lo que pasa es que tengo un poco Abandonado Pokémon Pues bueno, ya lo contaré Y un poquito también así el canal Debería subir más cosas Pero bueno Tengo unos problemas ahí Estomacales Que esperemos solucionarlos pronto Y volver Eh, dando caña Pero fuerte Vale, aquí tenemos este Pikachu Que bueno, no Yo no lo veo exactamente Muy especial La verdad Pero bueno Ahí lo tenemos Y pues obviamente Se puede Terminar Se puede Eh Transferir a A los distintos juegos Bueno Supuestamente En escala Es hacia arriba Así que se puede Transferir Vale Eh Podemos Creo que tengo que actualizar Los atos Guardados Son de la última versión Vale, tenemos que actualizar El Pokémon Escudo y espada Yo creo que lo actualice ya Pero bueno O no Creo que sí Vale, pues ahí Nos pide eso Así que vale Pues como podéis comprobar Así es como se consiga Pikachu Es muy fácil Y muy sencillo Así que Facilísimo De momento Solo tenemos este Pokémon Registrado Que es Pikachu Y ya está Vale Vale Os voy a decir Cómo se consigue En el resto No os voy a enseñar Porque obviamente Hace falta Un móvil Vale Pues este es el Pikachu Que nos regalan siempre Al iniciar la aplicación Eh Después Ya sabéis que Después se Nos dan unos meses gratis De Pokémon Home Pero después Se factura Por así decirlo De forma automática Así que hay que desactivar La renovación automática Si no lo queréis usar Si lo queréis usar Pues sí También los precios No lo sé exactamente Pero No sé si eran 5€ Al mes Pero 5€ Al mes Me parece un precio Excesivo La verdad Pero bastante Excesivo Vamos Ahora mismo Lo voy a buscar Y os voy a decir Porque es que No debería ser así Vale Eh 12 meses Lo que supone Eh Serían 15,99 Vale No está mal 15,99 Y un mes 2,99 Bueno pues Por 16€ Tendréis Todo ese tipo De Pokémon Y después Hay Un plan básico Que tiene capacidad Para 30 Pokémon Y un plan premium Para 6.000 Entonces Obviamente Pues lo ideal Sería Coger el premio Lo que no sé Aquí ya no me especifica El precio Si serán 15,99 A lo mejor El básico vale La mitad menos O este vale El doble Así que Ya lo iremos sabiendo Porque esto Pues como podéis comprobar Acaba de Empezar Así que Hay que ir Investigando Poco a poco Vale Pues ahora Para conseguir Los siguientes Pokémon Pues hay que hacerlo A continuación Vale Pues nos dan Un Pokémon inicial De canto Con habilidad oculta Eh Nada más Iniciar La app En móvil Es decir Si tú te descargas Pokémon Home En Android O en iOS Pues te van a Regalar el Pokémon De canto Que quieras Ya sea Bulbasaur Charmander O Skuiltel Ya a tu elección Después Te van a dar Un picho Y la función De regalo misterioso Cuando hayas puesto Una pegatina En Pokémon Home Habrá que ver Cómo se ponen pegatinas Porque yo ahora mismo No lo sé Pero bueno Si ponéis esa pegatina Pues os dan un picho Pues os dan un picho También especial Que exactamente No sé qué habilidad Vale Si tiene Vale Pues básicamente Tiene la naturaleza fuerte Igual que el Pikachu Y la habilidad Elasticidad O electricidad estática Básicamente Es lo mismo Y después Si usáis El GTS Te van a dar un Rotom Que el Rotom Ya sí que es Más interesante Y el Rotom Está Está disponible Igual que el Picho Estos eventos Van a estar durante Un mes Hasta el 13 De Marzo Después Si haces un intercambio Con la caja prodigiosa Nos van a regalar Un Eevee Y este pues también Estará disponible Hasta el día 13 De Eevee No tengo las estadísticas Pero bueno Básicamente Son Pokémon Que destacan La parte más La que destaca Pues es su habilidad Pero tampoco Es que sean Pokémon Super fuertes O con unos Super Eevee Que son Pokémon Normalillos Así que bueno Pues hasta aquí Es todo Como podéis comprobar Estos Pokémon Espero que os haya gustado Y como siempre Chavales Pues podéis apoyar Con un pedazo de like Si no podéis dar Al botón de suscribirse Por aquí abajo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós